¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Hiba un joven león por la selva pensando que había llegado su hora de convertirse en rey cuando encontró un león malherido. Aún se podía ver que había sido un león fuerte y poderoso. ¿Qué te ha sucedido, amigo león? Preguntó mientras trataba de socorrerlo. El león herido le contó su historia. Cuando llegó el momento de convertirme en rey de la selva, decidí demostrar a todos mi fuerza y mi poder para que me temiesen y respetasen. Así que asusté y amenacé a cuántos animales pequeños me encontré. La fama de mi fiereza era tal que hasta los animales más grandes me temían y obedecían como rey. Pero entonces otros leones quisieron mi reino. Y así pasé de golpear de vez en cuando a pobres animalitos a tener que enfrentarme a menudo con grandes leones. Gané muchos combates, pero ayer llegó un león más grande y fuerte que yo y me derrotó, dejándome al borde de la muerte y quedándose con mi reino. Y aquí estoy, esperando que me llegue la muerte sin un solo animal al que le importe lo suficiente como para hacerme compañía. El joven león se quedó para acompañarlo y curar sus heridas antes de proseguir su camino. Cuando al fin se marchó de allí, no tardó en encontrar un gigantesco león encerrado en una jaula de grandes barrotes de acero. Tuvo que haber sido muy fuerte, pero ahora estaba muy delgado. ¿Qué te ha sucedido, amigo león? ¿Por qué estás encerrado? El león enjaulado le contó su historia. Cuando llegó el momento de convertirme en rey de la selva, usé mi fuerza para vencer al rey anterior y luego me dediqué a demostrar a todos mi poder para ganarme su respeto. Golpeé y humillé a cuantos me llevaron la contraria y pronto todos hacían mi voluntad. Yo pensaba que me respetaban, incluso que me admiraban, pero solo me obedecían por miedo. Me odiaban tanto que una noche se pusieron de acuerdo para traicionarme mientras dormía y me atraparon en esta jaula en la que moriré de hambre, pues no tiene llaves ni puerta y a nadie le importo lo suficiente como para traerme comida. El joven león, después de dejar junto a la jaula comida suficiente para algún tiempo, decidió seguir su camino preguntándose qué podía hacer para llegar a ser rey, pues había visto que toda su fuerza y fiereza no les habían servido de nada a los otros dos leones. Andaba buscando una forma más inteligente de utilizar su fuerza cuando se encontró con un enorme tigre que se divertía humillando a un pequeño ratón. Estaba claro que el tigre era el nuevo rey, pero decidió salir en defensa del ratoncillo. —¡Déjalo tranquilo! No tienes que tratarlo así para demostrar que eres el rey. —¿Quieres desafiarme, leoncito? —dijo burlón y furioso el tigre. —¿Quieres convertirte en el nuevo rey? El león ya había visto cómo acababan esas cosas y respondió, —No, no quiero luchar contigo. No me importa que tú seas el rey. Lo único que quiero es que dejes tranquilo a este pobre animal. El tigre, que no tenía ningunas ganas de meterse en una pelea con un león, respiró aliviado, pensando que el león le reconocía como rey, y se marchó dejando en paz al ratoncillo. El ratoncillo se mostró muy agradecido y al león le gustó tanto esa sensación que decidió que aquella podría ser una buena forma de usar su fuerza. Desde entonces no toleraba que delante de él ningún animal abusara ni humillara a otros animales más débiles. La fama del león protector se extendió rápidamente, llenando aquella selva de animales agradecidos que buscaban sentirse seguros. Ser el rey de una selva famosa y llena de animales era un orgullo para el tigre, pero pronto sintió que la fama del joven león amenazaba su puesto. Entonces decidió enfrentarse a él y humillarlo delante de todos para demostrar su poder. Hola leoncito, le dijo mostrándole sus enormes garras. He pensado que hoy vas a hacer mi diversión y la de todos, así que vas a hacer todo lo que yo te diga, empezando por besarme las patas y limpiarme las garras. El león sintió miedo, el mismo que sienten todos los que se ven amenazados por alguien más fuerte, pero no se acobardó y respondió valientemente, no quiero luchar contigo, eres el rey y por mí puedes seguir siéndolo, pero no voy a consentir que abuses de nadie y tampoco de mí. Al instante el león sintió el dolor del primer zarpazo del tigre y comenzó una feroz pelea, pero la pelea apenas duró un instante, pues muchos de los animales presentes que querían y admiraban al valiente león, saltaron sobre el tigre quien sintió al mismo tiempo en sus carnes decenas de mordiscos, zarpazos, coces y picotazos, y solo tuvo tiempo de salir huyendo de ahí malherido y avergonzado, mientras escuchaba a lo lejos la alegría de todos al aclamar al león como rey. Y así fue como el joven león encontró la mejor manera de usar toda su fuerza y fiereza, descubriendo que sin haberlas combinado con justicia, inteligencia y valentía, nunca se hubiera convertido en el famoso rey, amado y respetado por todos que llegó a ser. Seamos muy felices siempre.